El ganador rico, importante en diferentes aspectos, en el aspecto económico, en algunos aspectos sociales también. Está muy rezagado todavía en el canal. Y prepárense para ver una de las delegaciones más grandes en estos Juegos Olímpicos, la Regina. Empezando por el abanderado que es el basquetbolista G.G.A. Lin, que juega en los box de Milwaukee de la NBA. Aquí están los ganadores de los Olímpicos de hace cuatro años. China le ganó al medallero de Estados Unidos. Ganó más de 50 de oro. Bienvenidos, potencia. Tienen donde quiera a sus clavadistas. Javier, China está dominante. Que hay deportes que son en clavados. Y las pesas femenil, que ya se lo robó al mundo. El mundo va a competir por las platas y los bronces. Los oros son de ellos. En Beijing, por ejemplo, de las ocho pruebas de clavados, ganaron siete. Son una potencia.